3. Leonor y Sofía han contado con la complicidad de la reina Leticia para sorprender a Felipe VI en el décimo aniversario de su ascenso al trono. Aunque todo lo que ocurre en torno a la Casa Real está muy encorsetado. Este miércoles 19 de junio, con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, Leonor y Sofía han querido sorprender a su padre con unas palabras completamente inesperadas que han emocionado al monarca. A punto de comenzar el almuerzo, Leonor y Sofía se levantaban de sus puestos y se dirigían a la parte central del salón. Unidas y visiblemente nerviosas, ambas se dirigían a sus padres con frescura y un amor incondicional. Mamá, papá, perdón por colarnos, pero nosotras también tenemos algo que decir hoy, exclamaba la princesa de Asturias para romper el hielo. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos diez años, hemos aprendido de nuestros padres el compromiso que los cuatro tenemos con los españoles. Nos gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes, porque desde que nacimos nos han enseñado el valor de la corona, su propósito de servir a todos. Mamá, papá, gracias, concluía Sofía. Aunque el breve discurso de Leonor y Sofía estaba dirigido a don Felipe y doña Leticia sin distinción, un gesto de la reina ha dejado al descubierto que sabía lo que sus hijas tenían preparado. Las palabras completamente inesperadas de sus hijas han emocionado al rey, y les devolvía ese cariño en forma de guiño y beso al aire mientras alzaba su copa y sonreía con orgullo, todavía en shock por el atrevimiento de sus hijas. Después, eran ellas quienes se dirigían al lugar que ocupaban sus padres en la mesa para besarles. Un gesto de lo más íntimo que ha dejado al descubierto el lado más natural y familiar de los niños. ¡Suscríbete al canal!